Me vas a mirar Tu sonrisa tan cerca de mí Quisiera estar contigo Toda la eternidad Me vas a decir Que nunca te dejaré Te busqué tanto Pero al fin te encontré No te quisiera perder jamás Me vas a saber Que solo tú puedes llenar Toda mi vida Con una palabra nada más Con una caricia nada más Me vas a una pequeña parte de ti Para ser el hombre más feliz Tan solo con tenerte aquí junto a mí Puedo sentir amor Tan solo así 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 Gracias.